Se pasó volando el mes, pero la pasamos muy bien, los chicos se divirtieron mucho. Y bueno, hoy llegó el último día, así que aprovechando, por suerte nos tocó un lindo tiempo, que eso es bueno. Igual todo el mes también estuvo muy lindo, sacando un solo día que llovió, pero después, perfecto. Hicimos las actividades como las teníamos planeadas, después a las 12 nos dirigíamos al comedor. Hoy es un día distinto por ser el último día. Nuestra sede, la que nosotros teníamos, nuestros alumnos los separamos por edades, con los distintos profesores a cargo. Y bueno, nosotros estamos acompañando esas actividades. Hoy por eso estamos todos juntos, hoy no nos vamos al comedor como en otras ocasiones, hoy comemos acá. Bueno, y decías en lo personal, fue tu primera experiencia. ¿Cómo fue esto de la colonia, de trabajar en verano? No, la verdad que muy lindo, uno empieza por ahí con miedo, porque no se imagina qué es, o qué puede tocar, porque es algo muy distinto por ahí a la escuela. Pero no, la verdad que muy lindo, me encantó. Mantuvimos una matrícula de 120, 130 pibes por día. Lo que era bueno era el trabajo que estaban haciendo los profes, que lo importante de eso era que los chicos se diviertan y que vuelvan al otro día. Hoy, gracias a Dios, vinieron los chicos de Villar, con sus profes y su directivo, con Claudia, los chicos de Plomer, con Angelito y sus profes también, así que somos unos cuantos. Demasiado para nuestro gusto, andamos corriendo por todos lados, pero bueno, felices. Hay que atender a tantos chicos y a tantos grandes, porque uno corre detrás de los profes para que los profes vayan encaminando a tanta cantidad de chicos. Gracias a Dios fue positivo, todo positivo, no tenemos ninguna cosa en contra. Muchas anécdotas, gracias a Dios, muchas anécdotas, así que bueno, eso es lo que más lindo nos queda a nosotros como profes y como directivo. Hubo una gestión por parte de Omar, por Cristina, en esos momentos pudimos conseguir más profes, pudieron haber unos cambios, así que pudimos amoldarnos bastante bien con los profes y con los chicos. Déjame saludar y agradecer a toda la familia de la acera que han confiado de vuelta en el CEF, en nuestros profes, a los profes también, a los directivos, a los inspectores, por confiar en toda esta gente que estuvo trabajando durante este hermoso verano de enero, con mucho calor.